Hola que tal mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaremos cambiando una mica táctil de un Samsung J2 Prime Así que quédate y disfruta del video Bueno mi gente como primer paso toca configurar la estación de calor a 200 grados centígrados Y aplicar calor por todo el borde Esto por más o menos dos o tres minutos En el caso particular a la hora de una desmontura de una mica Si las esquinas están partidas con el mismo trabajo que acabamos de hacer ahorita y una pinza Levantar los fragmentos de mica que se puedan levantar específicamente en las esquinas Así como este De manera de que nos permita ver exactamente por donde vamos a introducir lo que sería la radiografía O lo que utilicemos como tal para desprender la mica Volvemos a calentar la mica ya que no podemos trabajarla con ella en frío Porque la pega se vuelve a solidificar y es un peligro, es mucho riesgo No podamos ocasionar daños en la pantalla Verificamos que la pantalla esté un 100% funcional y volvemos a bloquear el equipo Ahora bien como lo dije anteriormente ya aquí podemos ver por donde podemos meter la radiografía Para hacer el corte de la pega de la mica Y de este modo procedemos a correrla y ahí se va viendo por dentro entre la pantalla y el cristal Como la mica se va levantando Confirmamos de que la pantalla esté en buen estado y seguimos Este trabajo se hizo un poco complicado debido a que la mica para que no generara luz La sellaron en el lado derecho con pega loca Amigos técnicos por favor no apliquen este método Aunque es un método efectivo porque evita en un 100% de que se vea luz por parte de la pantalla A la hora de otro cambio esto se haría prácticamente imposible y el cliente puede perder en este caso la pantalla Volvemos a aplicar calor por más o menos dos o tres minutos por todo el borde Y seguimos con el proceso de cortado de la mica Recuerden que por la parte de abajo de este modelo de teléfono la mica no posee ningún flé La mica tiene todos los flé solamente por la parte superior Volvemos a aplicar 200 grados de calor por dos o tres minutos Y seguimos todavía con el proceso de desmontura de la mica Ya una vez despegada la mica un 90% en la parte superior Siempre lleva mayor cantidad de pega Por lo cual debemos de ir aplicando presión poco a poco hacia arriba Y aplicando calor para que de una vez la pega ceda y uno la pueda terminar de despegar Como se van dando cuenta ella se está despegando Y quedaría solamente agarrada con el flex Que está en la parte superior a la izquierda Limpiamos la mesa de trabajo para no dejar ninguna partícula de vidrio Tomamos de nuevo el teléfono y removemos lo que sería la tapa trasera Una vez que removamos la tapa trasera procedemos a quitar otra tapa Pero mucho más pequeña que es la que da acceso al flex de la pantalla y del táctil En este caso esta tapa la pegaron incluso hasta con el flex Entonces por eso es que se hace un poco complicado Ya podemos ver lo que sería el flex de la pantalla y del táctil En este caso la pantalla no flexionó no cede porque fue pegada con pega loca Como lo dije anteriormente Removemos el botón de home Inspeccionamos que tendríamos que limpiar Y con mucho cuidado procedemos a lo que sería la limpieza del borde A la hora de la colocación de la nueva mica Una vez limpiado bien el borde Procedemos a eliminar totalmente la mica anterior Para colocar la mica nueva Recuerden que la mica nueva solamente hay que quitar el plástico que cubre la pega Aplicar una pega especial y listo Ya esto conectado una vez a la pantalla Confirmo que practicionamos un primer azo con la kopi a